Clima templado subcúmero. Este clima es proje de la región sierra, es proje de los mil y tres mil metros por el nivel del mar. Clima frío. Predomina la región de la sierra desde los tres mil hasta los cuatro mil metros por el nivel del mar. Temperatura hasta los dos dos cegadas de la. Clima cenitalio. Predomina la elevación de la sierra muy alta. Desde los dos mil metros por el nivel del mar. Y sobrepasan los cinco mil metros por el nivel del mar. La temperatura de este sitio es de veintiúgrados Celsius. Clima cálido muy humilde. Corresponde a las llanuras atmosónicas que se caracterizan. Los elementos del clima y temperaturas se encuentran entre los 500 a los 200 metros de altura. Estos factores constan... Tienen cuatro factores importantes. El primer factor es el hecho de estar ubicado debajo de la línea ecuatorial y por encima del trópico de Capricornio. El segundo factor es el hecho de estar ubicado en la sierra. El segundo factor es el hecho de estar ubicado en la sierra. El segundo factor es el hecho de estar ubicado en la sierra. El segundo factor es el hecho de estar ubicado en la sierra. El segundo factor es el hecho de estar ubicado en la sierra. El segundo factor es el hecho de estar ubicado en la sierra. El segundo factor es el hecho de estar ubicado en la sierra. El segundo factor es el hecho de estar ubicado en la sierra. El segundo factor es el hecho de estar ubicado en la sierra. El segundo factor es el hecho de estar ubicado en la sierra. El segundo factor es el hecho de estar ubicado en la sierra. El segundo factor es el hecho de estar ubicado en la sierra. Gracias.